Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Voy a traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Tú eres la alegría que fue en mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Voy a traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Voy a traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicioner aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Donde yo me muera